Antes de empezar este video hay que saber que es un mensaje subliminal y lo explicare solo aquí ya que comienza la serie de mensajes subliminales en cualquier obra artística, un mensaje subliminal es un mensaje que te da una orden y solo nuestro subconsciente lo capta, aunque nosotros no nos damos cuenta, están influenciando nuestras mentes a que hagamos algo. Ahora comencemos con los mensajes subliminales en la serie de los Simpsons, sabemos que los Simpsons predicen acontecimientos importantes, no se sabe como le hace pero lo hacen, no lo pondré todos así que solo pondré una predicción que a la vez es un mensaje subliminal. Lisa ya pronosticó lo que iba a pasar 14 años antes del fatídico 11 de septiembre de 2001, aquí la vemos sujetando un folleto con el número 9 y las dos torres gemelas que simboliza el 11, sin duda un mensaje subliminal de los Simpsons. Rob y Todd, los hijos de Flanders son la inocencia en persona pero en este caso no, en uno de los capítulos Ned Flanders se encarga de entrenar a su equipo de Rugby, cuando se juntan los dos aparece en el número de Satanás el 666. Muchos conocemos algo acerca de los Illuminatis y unos datos rápidos de ellos son, es que son del régimen mundial y una organización que controla todo alrededor del planeta y es secreta, así que la imagen que ves tiene la pirámide y el ojo que todo lo ve, típico signo de Illuminati. Las reuniones secretas de clubes privados tienen también un rinconcito en los Simpsons, concretamente en el capítulo se habla sobre los mazones y los canteros, en el se puede percatar uno de como se parodian las reuniones secretas con símbolos que los relacionan, en este capítulo Homero se inserta en su comunidad, club privado de Lenny y Carr. Parece que conocemos la casa al dedillo, pero no es así, aún desconocemos gran parte del mobiliario de este rincón de Springfield y uno de los ejemplos es el perchero XXX que se esconde en el pasillo y se ve desde la cocina, lo habías visto. Matt Groening es famoso por caracterizar escenas de todo tipo de religiones, en este capítulo podemos ver como claramente parodia a la última escena y es Homero el que parece ser Jesús. Está claro que los mensajes al colectivo gay son constantes en los Simpsons, en este caso Homero quiere ir a Sudamérica y pone el dedo sobre Uruguay, pero realmente pone Ur-gay, fallo de ortografía, no lo creo. En uno de los episodios de los Simpsons, Bart está en la escuela y entre ellos hay un libro con el símbolo Illuminati que todos conocemos bien. Bueno y esta, una de las más impactante, un club al estilo mazón con una simbología increíble, es cosa de ver la estructura del edificio, las pirámides, el ojo, lo peor fue que se transmite este capítulo hasta el día de hoy. Ahora tenemos un pergamino bastante extraño con símbolos Illuminati o mazones, lo que verás ahora tiene el logo de Horus relacionado con los Illuminati, un poco rara la postura de las manos que crean una pirámide generalmente, nos podríamos con los dedos cruzados. Lo que ves es Uther con una camiseta de Futurama, pero curiosamente aparece cuando Futurama aún no existía. El primer episodio de Futurama se emitió el 28 de marzo de 1999 y el 25 de octubre de 1998, los creadores de la familia María dejaron un mensaje subliminal a modo de la promoción de la futura ficción. Como se puede ver en la imagen, durante los títulos de créditos del principio, el nombre de David Cohen aparece acompañado con el texto Watch Futurama, que es Ver Futurama. Nadie sabe por qué están estos mensajes subliminales, pero entretienen a muchos, así que dime con tu like si quieres otra parte, o bien si lo quieres en otras obras como canciones, series animadas y películas. Nos vemos hasta la próxima.